¿Concierto al que fuisteis? Yo no soy de ir a conciertos. ¿Y la peli? La peli Anabel. ¿Y a ti te gustó mucho Anabel, Miguel? No, porque a mí no me gustan las películas de miedo. O sea, a ella sí, pero a mí... Es que la película de Anabel Alonso da mucho miedo. ¿Cómo os conocisteis los dos? Pues nos conocimos en una discoteca, que era su cumpleaños, y, bueno, pues nos vimos fuera de la discoteca, nos gustamos, digamos, nos dimos nuestros teléfonos. Yo creo que no. Y ya seguimos hablando y tal. Estás notando algo. Yo, Pablo, me huele un poco... ¿A chamusquina? No lo sé. Hay algo que no lo ves. Bueno, dice... Miguel, ¿cómo duerme Heidi? ¿Con qué? ¿Su camisón? ¿Pijama? ¿Camiseta? La cara que le estás poniendo Heidi, madre mía. La cara que le estás poniendo es que diga la verdad o que... A ver, es que... Se puede mentir un poquito. Que no la cague, ¿no? Duermo a veces con pijama o en calzoncillas. No, dice ella. No, no. Ah, ella. Ella. Ella en pijama. Pijama. ¿Cómo es el pijama? ¿De asitos o de...? Es que tiene varios. Ah, bueno, pero el que más te gusta a ti. Hay uno de patitos que me gusta bastante. ¡Ay, de patitos! Yo... ¿Crees que no? Yo creo que no. Yo también... Yo coincido. Creemos que no. Creemos que no. Pues eso es... ¡Correcto! Son parejas que acaban de conocer a mi plato. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Bien qué? Y sí, ¿eh? Vale, yo... Tiene buen instinto. Buen instinto policial. Vamos con la siguiente pareja que son... Esther Moñas y el juez de Macadamia. ¡Bien! Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Joana y Adrián. ¿Os gustan los festivales de música? ¿Os gustan? A mí sí. ¿Los qué? Los festivales de música. ¿Cuáles le gustan? A él le gustan mucho. ¿Cuál crees que le gustan, Adrián? ¿Qué festivales? Si le gustan mucho, tú sabrás. Los de rock. Pero rock, rock, no. Hay que centrarse un poquito. Es que yo no lo he visto en acción. O sea, sé que le gusta el rock, porque a veces hace así, canta así, pero no... Ya, pero si es tu novio, ¿sabrás algún nombre de festival? A ver, Ana, tampoco... Esto es un interrogatorio policial. Bueno, me habéis dicho que vaya... No, no, no. Perdona, ella tiene su estilo de interrogar. ¿Mi estilo? Ya, ya, no, no, sí. Muy incisiva, la verdad. Es que es papillarles, ¿no? Le gusta el rock. No sé qué... Es que a mí no me gusta nada el rock. Yo soy más de reggaetón, de bachata... Lo mismo que bailaste vos, pues igual. Pero le gusta el rock. En eso sí que no coincidimos. ¿Qué hacéis los domingos, normalmente? ¿Qué hacemos los domingos? Mira, estos los veo también muy... ¿Qué hacemos los domingos, cariño? ¿Qué hacéis los domingos? Pues los domingos vamos a tomar algo. Sí. Vemos alguna película. Bueno, también me cocinas. Claro, también. Sí, ¿qué pelis le gustan a Joana? ¿Qué películas le gustan a Joana? Las de Acción. Las de Acción, las de rock. ¿Pero su peli favorita, por ejemplo? ¿Su peli favorita? Pues, 365 días. Sí. Terminator 2. Terminator 2. ¿Te gusta cómo cocina? Bueno, creo que es lo único que se le da bien. ¡Madre mía! ¡Lo único! Lo único que se le da bien. Bueno, eso deja el resto de cosas muy mal, Adrián. Bueno, a ver, es que limpiar no limpia bien, pero cocinar me gusta. ¿Pero cuál es su plato estrella? La chistorra. ¡Ay, muy bien! La chistorra. A ver, como cocinero experto, Adrián, ¿cómo cocinas la chistorra? Pues, mira, enciendo el gas, pongo la sartén y la echo. Muy bien. Ya está bien. La verdad es que cierro los ojos y os veo a Guiñano, ¿eh? Y, a ver, Joana, ¿cuál es la afición de Adrián, el hobby? ¿Qué es lo que más le gusta hacer que no sea trabajar? Bueno, es algo que me molesta también mucho. Ah, te molestan sus aficiones, ojo, ¿eh? Sí, porque juega a la Play todo el día. Ah, a la Play. Se pasa jugando a la Play todo el día. Si no fuese por la chistorra... Escúchame, lo hace muy bien, cocina muy bien. Por eso estoy, por la chistorra. Porque por otro... La verdad es que Adrián se está empezando a cabrear. Se está cabreando, ¿eh? Adrián se está luciendo, ¿eh? Se está cabreando. Pero no, pero ha hecho una mirada, ha hecho un microgesto de qué vas. Oye, Adrián, ¿tú tienes alguna crítica que hacerle a Joana, ya que estamos? Sí, lo quiere todo para ayer. Ah, pero ¿qué es tu jefa? ¿Eh? ¿Pero que trabajáis en un periódico? Ah, chistorra. Creo que no son parejas. Que no, y a mí me hace dudar. Me hace dudar también, ¿eh? Yo también digo que si son parejas, a lo mejor lo dejan hoy. Bueno, igual sí. Igual sí son parejas, no sé, ya estoy dudando. Venga, a ver, ¿qué decides? Podemos, no, decimos lo que digas tú. No, Pablo, tú. ¿Qué no? No, tú dime qué. No, no, a mí no me... Tú, a ti, pero... Tú sigue tu instinto. Yo tengo, yo tengo, a él le ha hecho una mirada. Ha habido un momento en que él ha mirado como miras a una persona que conoces mucho, diciendo, tía, una cosa es la tía, te estás pasando 50 pueblos, ahora luego hablamos. A mí me ha parecido que él le ha metido esa mirada. Pues, bueno, venga. Decimos que sí. Venga, que sí. Decimos que sí. Que sí. Pues eso es... Eso es correcto. ¡Vale! Era todo broma, era todo broma, Adrián. Hasta luego. Dios, Dios, Dios. Vamos con nuestra tercera paleta. Vamos con la tercera. La tercera que son Cortina Larsen y Campechano López. Vamos. ¡Vamos! 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 Hola. ¿Qué tal? Hola. Nosotros somos Cristian y Raisa. Raisa. Cristian y Raisa. Sí. Muy bien. Dale a tu interrogatorio mortal. A ver, Cristian, ¿cuál es el plato favorito de Raisa? ¿De comer? ¿Su plato favorito? Tiene varios, pero yo creo que el que más... El que más, el que más, el que más... El arroz. ¿El arroz? La paella. Muy bien. Muy bien. A mí también me encanta. A mí también, la de malisco. Muy bien. ¿Dónde está? No, Raisa. ¿Cómo duerme Cristian? ¿Cómo duerme? Es patarrao. ¿Patarrao? ¿Pijama, calzoncillos? Normalmente en pijama. ¿Cómo es? ¿De cómo es su pijama? Pues es de la PlayStation. ¿Cómo estáis con la Play todos, de verdad? Sí, sí, parece de siempre. ¿Cómo estáis con la maquinita, eh, todo el día? Pero no me deja hueco para dormir. Ah, de los que acapara... Sí. Ajá. ¿Mucha vuelta por la noche? Un poco. Ajá. Más bien se ancla como en medio y ya no. Se ancla y se espatarra, o sea... Sí. ¿Tenéis animales en casa? No. No. Claro, no caben ya del espatarre. Claro, no, no. La pape raya. Nos ocupa todo... Cristian, ¿dónde? Ah, qué... Joder, perdona, Pablo. No, no, dale, dale. No, no, dale, dale. O sea... ¿Quién quiere? ¿Qué es lo que... ¿Quién limpia? Yo siempre. Sí. No, mentira. Yo la mayoría de veces. Porque yo soy muy magnético, muy perfeccionista, y me gusta a mí dar mis toques y siempre estoy repasando todo, pero... ¿Quién más? Yo. ¿Eso es así? Puede ser, sí. De la vida. Sí. Ah, Cristian es Mr. Proper, ha ido de una vez. Venga, Pablo, la que digas a preguntar. No, no, ¿dónde os conocisteis? Nos conocimos en una fiesta, en una casa. Ajá. ¿En una fiesta en una casa? Sí. ¿Y intimasteis ya ese día? O sea, ¿os gustasteis ya ese día? Sí, nos gustamos, sí. Intimar y hablar... También. No. Sí, sí. ¿Hubo rollito ese día? Dilo. Sí, sí, sí hubo, sí hubo, sí hubo. Sí hubo. Sí hubo. Hubo mucho rollo. La casa de la guasa es así. A mí es que me parece que si no deben de ser pareja, tienen que hacerse pareja ahora. ¿Qué cenasteis ayer? Oh. Ayer. Pizza. Pizza. No he visto a Cristian dudando un poquito, ¿eh? Ya, pero... Bueno, yo también, a veces se me olvida también. Ya, Cristian, ¿se te olvida normalmente lo que he cenado el día anterior? No, no, no suelo olvidarme de nada. Pero has hecho un montón de gestos. Sí, porque no sabía por dónde iba a tirar. Había pizza con más cosas. Claro, había más cosas, había más cosas. ¿Había más cosas aparte de pizza? Sí. Cristian, ¿cómo le llamas a Raisa en la intimidad? Un apodo así tuyo, algo cariñoso, ¿cómo le dices? En casa le suelo decir Oruguita o... O mi payita por la canción de Baguial. Sí que son. Sí, son. Oruguita de la convención. Sí, nos habéis convencido. Dicen que sí son pareja. Y eso es... ¡Correcto!